Hoy vamos a hacer estos super mini álbumes de fotos. ¡Hola a todos! Muy bienvenidos a un nuevo videíto. Yo soy Paito y espero que hoy su día vaya muy bien. Hoy les traigo una de esas ideas que me encanta compartirles, de esas que se hacen con cositas que siempre tenemos en casa, que de hecho esa es la idea principal de este canal. Solamente vamos a necesitar una caja de fósforos, pegamento y trozos de papel de cualquier tipo. Como pudieron leer en el título vamos a hacer un super mini álbum de fotos, pero también pueden modificarlos y dejar espacios para escribir en él y transformarlo en una tarjeta súper divertida. De hecho, esta idea se la hice a mi hermano como de regalo de cumpleaños porque estuvimos de cumpleaños el día sábado. Antes de comenzar los quiero invitar a que se unan a esta familia, es súper sencillo, solamente tienen que cliquear el botoncito rojo que está por acá abajito y no olvidar a cliquear la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando tengamos un nuevo videíto aquí en el canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Acá tengo mi caja de fósforos y lo primero que haré es sacarle la etiqueta. Vamos a sacar esta parte de adentro para pintarla. Yo la voy a pintar con tempera, pero primero voy a proteger mi mesa para no mancharla. Acá tengo los dos colores que voy a mezclar porque necesito color celeste y no tengo. Así que voy a poner un poquito de azul y un poquito de blanco en este pote y voy a revolver hasta dejar un color homogéneo. Pueden usar témperas igual que yo, también pueden usar pinturas acrílicas o plumones. Si están usando témperas igual que yo y quieren darle un toque brilloso a la pintura, pueden agregar un poquito de pegamento a la mezcla. Ahora tengo listo mi color celeste, así que voy a pintar la caja. Parto pintando la parte de adentro asegurándome de pintar bien las esquinas. También pintamos la parte de afuera de la caja y entre estos dobleces de la esquina de afuera para que no quede sin pintar entre medio. Acá en esta esquina me falta pintar, así que voy a repasar hasta que quede completamente pintado. No les recomiendo que envuelvan esta parte en papel porque después no va a caer dentro de la caja. Ahora tomo esta parte de la caja y voy a cortar las irregularidades de los bordes. Esta caja no traía muchas, pero en otras me ha pasado que tengo que cortar un poco más. Ahora voy a pintar la parte de adentro. Yo lo quise pintar con el mismo color celeste, así que me aseguré de que quedara completamente pintada en su interior. Ahora voy a pintar las dos orillas por afuera. Y dejamos que seque. Acá tengo un papel de diseño de cumpleaños. Este tipo de papel pueden encontrarlo en las librerías como papel entretenido. Voy a cortar algunos regalos. Este globo también. Si no tienen papel con diseño, pueden imprimirlos desde su computador o hacer a mano sus propios dibujos. O también pueden usar stickers. Ahora voy a tomar cada uno de los diseños que recorté para volver a cortar el borde, dejando un bordecito blanco, para darle un efecto de sticker. Acá ya tengo todos los recortes listos. Voy a tomar estos trocitos de goma eva que me quedaron de proyectos anteriores, pero que no había querido botar por si me servían en un futuro. Voy a tomar este de color verde y voy a dibujar un globo pequeñito. Lo recorto y ahora lo voy a usar para marcar los otros. Acá ya tengo todos los globos recortados. Voy a tomar este otro diseño de papel entretenido que tengo y voy a marcar y recortar un rectángulo. Ustedes pueden hacerlo en cualquier tipo de papel que tengan. Acá tengo mi rectángulo listo y es de 5 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho. Acá tengo estas hojas chicas de papel lustre y también las tengo en formato de cartulina. Si se fijan, el papel lustre es más delgadito y no quiero que se transparente el diseño, así que voy a utilizar la cartulina. Voy a posicionar la cartulina celeste de manera tal que me quede del ancho del papel entretenido. Lo marco. Y ahora corto sobre la marca. Lo siguiente que hago es rasgar la cartulina porque me encanta ese efecto que va. Mido como va quedando y ahora voy a rasgar esta otra parte. Ahora sigo por poner el pegamento. En este caso yo voy a estar usando esta cinta doble cara, pero ustedes pueden utilizar el pegamento que tengan a mano. En mi caso voy a cortar los excedentes de la cinta. Ahora pego la cartulina celeste sobre el papel entretenido. Y corto también los excedentes de la cartulina celeste. Ahora le pondré pegamento a todo el rectángulo. Yo utilicé nuevamente pegamento de cinta doble cara. Si ustedes tienen de esta misma cinta, les voy a dar un tip. Luego de poner la cinta, la presiono muy fuerte con la tijera. Para que así el adhesivo pegue mucho mejor. Ahora voy a forrar mi caja de fósforos. En cada esquina de la caja debemos presionar muy bien uno para que se adhiera bien el adhesivo y dos para que tome bien la forma cuadrada. Así va quedando la caja. Antes de continuar les voy a mostrar otro ejemplo. Acá pueden ver que hice un efecto de blonda de dos colores. Esta es la tijera que utilicé para hacer este efecto. Retomando nuestra caja de cumpleaños, vamos a poner arriba los adornos dándole el diseño. Y cuando quede como nos gusta, vamos a pegar. Le voy a poner silicona caliente y voy a pegar este regalo por acá. Ahora corto los excedentes. Ahora pego la torta y también corto los excedentes. Y sigo pegando los globos de goma eva o foamy. Para darle un toque más festivo y también de color, voy a tomar unos marcadores de diferentes colores y voy a dibujar confetis en la caja. Y así es como va quedando nuestra gajita con temática de cumpleaños. Acá les voy a mostrar otro ejemplo de decoración. Yo tengo esta perforadora de flor. Si no tienen una de estas, pueden dibujar una flor y cortarla. Voy a necesitar dos flores. Tomo una y voy a darle la forma redondeada de los pétalos con mi uña. Ahora la pego en la caja. Tomamos la otra flor y hacemos un corte al lado de uno de los pétalos hasta el centro. Volvemos a darle la forma redondeada a los pétalos. Ponemos pegamento al lado del corte y pegamos un pétalo arriba del otro para darle volumen a la flor. Y la pegamos sobre la otra. Con esta otra perforadora más pequeña voy a cortar otra flor para pegarla en el centro de la más grande. También podemos pegar acá en el centro una lentejuela o mostacillas de colores. Al final te voy a mostrar otro ejemplo de cómo podemos decorar esta caja. Ahora voy a tomar un trozo de cartulina doble cara de color celeste. Voy a marcar y recortar un rectángulo. Si ustedes no tienen cartulina, pueden hacerlo también en una hoja de blog y pintarla. El rectángulo es de 4,5 centímetros de alto por 21 centímetros de ancho. Ahora con un lápiz grafito vamos a hacer marcas cada 3 centímetros a lo largo del rectángulo, en el borde de arriba y en el borde de abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es unir cada una de las marcas. Con la ayuda de una regla vamos a doblar en cada una de las líneas que hicimos. Y cuando ya estén todas dobladas, vamos a borrar las líneas con una goma. Vamos a hacer cada doblez de manera tal que nos quede un zig zag como este o como un acordeón. Ahora vamos a decorar esta parte. Voy a pegar el bonete o gorro. Ahora voy a marcar el doblez. Ahora le pongo pegamento a este regalo. Lo voy a pegar y cortar el excedente. Le pongo pegamento a esta torta y la pego en la parte de abajo. Al igual como lo hicimos con el gorro, vamos a doblar y dejamos que seque. Con marcadores voy a dibujar con fetis también en esta parte. Le haré unas líneas redondeadas y también puntos. Voy a poner pegamento en la parte de abajo, por atrás de la parte donde está la torta, y lo voy a pegar dentro de la caja. Acá corté unos rectángulos pequeños de 2,5 centímetros de alto por 4 centímetros de ancho y los voy a pegar en el acordeón. Estos cuadrados los usaré para escribir y también para darle un poco más de color al álbum. En la parte de atrás también le voy a pegar unos rectángulos y este globo. Y también le dibujaré con fetis. Con este marcador celeste voy a escribir acá arriba feliz cumple. Y por encima voy a volver a escribir, pero esta vez con color negro porque quiero darle un efecto de sombra. Acá tengo las fotos que quiero usar. Como no tenía papel fotográfico, las imprimí en papel normal. Las voy a recortar y les mostraré cómo le doy el efecto de brillo y protección a mis fotos de papel. Pongo esta base de mica y ahora en una cinta transparente pego por abajo las fotos. Las pongo sobre la mica y con la tijera presiono bien. Si se fijan, esto hace que se vea más nítido el color de la foto. Ahora corto el excedente de cinta en cada una de las fotos. Esta parte es optativa. Ustedes pueden ponerle la cinta o no a la foto. Ya sí quedaron las fotos. Voy a ordenar las fotos antes de pegarla. Pero quiero que queden más delgadas, así que les voy a cortar un poco en el borde. Ahora les pongo pegamento en la parte de atrás y comienzo a pegarlas. Acá dejaré sus espacios vacíos para escribir. Atrás también pegaré fotos y voy a dejar los espacios para escribir. Ahora doblamos y metemos esta parte adentro de la caja. Acá tenemos otros dos ejemplos donde tengo solo fotos. En la parte de arriba pueden escribir algo, por ejemplo, aludiendo al día en especial. Y en la base podrían también escribir, por ejemplo, la fecha en que fueron tomadas esas fotos. Acá tengo este álbum con temática de Halloween. Hice esta calabaza de afuera con goma eva y el borde se lo pinté con un plumón naranjo oscuro y lo difuminé. Acá puse fotografía solo de Halloween. En la parte de arriba dice Halloween y abajo dice dulce o travesura. Esta es una idea súper linda y fácil para reutilizar y también para regalar. Tomando en cuenta que esa persona especial podrá llevar este álbum de recuerdos a todas partes. Si les gustó esta idea, si la piensan hacer, déjenme un like y coméntenme acá bajito qué les pareció. Por si eres nuevo en el canal y todavía estás descubriendo cosas nuevas aquí, te cuento que en la pestaña de comunidad cada cierto tiempo yo dejo algunas encuestas para que ustedes decidan qué videos vamos a subir. Los saluditos del video de hoy van para... Cristalina Juega, Karomami Juegan, Camil Tapia, Sofiana Udexer de Corazón, Mayra Cardoso, Floppy Kawaii, Super Hermanos, José Lazo y Jorge Brizuela. Le mando un beso enorme a cada uno de ustedes. A ver este gigante dedosito pandita súper kawaii. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paita y no olviden suscribirse en este circulito. ¡Los amadoro mucho! ¡Chau!